Hola a todos, hoy es mi cumpleaños, hoy porque hoy es mi cumpleaños voy a ver la claqueta por si pone Rodrigo feliz cumpleaños, pone cumpleaños 6, porque cumpleaños 6, porque cumpleaños 6 años, ves, cumpleaños 6 años por eso pone esto aquí, es que no puede ser le darás bien, pero bueno, y voy a enseñar un regadito que me han traído papá y mamá que es súper ilusionante porque siempre le he dicho a papá que lo compré, pero nunca ha podido comprar, pero hoy sí, lo ha intentado y lo ha conseguido y es una cosa que siempre he querido yo temer, entonces os la voy a enseñar esto es, espera que lo abra esto es, lo que veis es que mira, son tintas son tintas, esta es negra, esta es azul y esta es marrón, pero no es tinta cualquiera, ahora bien sí esta no la ha abierto, ha abierto la negra, pero esto es lo de verdad, esto, esto es eso que es que antiguamente se usaba para mojar tintas, tintas y después escribir pergaminos, escribir cosas, escribir fotos, muchas cosas, escribir muchas cosas, entonces, eso es lo que me han traído y leen lo que yo no sé lo que pone porque no me acuerdo, espero un momento chicos, espero que coja el foguetito, leen lo que ponía. Bueno, pone que se ha fabricado en Italia y que es artesanal. Eh, que es artesanal. Eh, es, 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 es. Ya, genial. Ya, genial. Entonces, ya he sellado eso. Ay, otra vez me manco el tic. Y eso, y bueno, hoy no llevo, no llevo solo como, como chaqueta nada más de esto. También llevo chaleco. También llevo chaleco. ¿Lo ven? Mira. ¿Veis aquí? El chaleco. Aquí. Y el chaleco también. Y eso. Y eso, entonces, me han regalado esa cosa. También una cosilla más. Y hoy es un día muy especial. Porque mirad, espera un momento que voy a la cocina. Está aquí, ¿no? Aquí, está aquí. Esto, mirad. Esto lo he hecho yo para saber cuantos días faltaban. Pero hoy, como es mi cumpleaños, lo voy a celebrar. Por eso es un día tan especial. Esto lo que he hecho, mirad. He borrado cada día, cuando me he despertado, he borrado con esto. Y eso también lo voy a enseñar en una bolígrafa que me ha regalado mi padre. Bueno, son tres. Estos son los dos bolígrafos. Estos dos. Y después os voy a enseñar otro más. ¡Ay! Os voy a enseñar también este, que es uno, nada más. ¡Ay! Este. ¡Ay! Este. ¿Lo ves? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Este. También. Lo voy a guardar. ¡Ah! Espera. Me ha gustado un poco más. Acá. Y... ¿No? Se me van a agotar. Espera un momento que tengo un cofre. Y entonces lo guardo este en el cofre. El amarillo. El dorado también. Como era, papi. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Que hay que cantar la canción. Y bueno, pues vamos a cantarla. Es que os quería enseñar todo eso. Uy, no me veías en la cámara porque estaba guardando los oligrafos. Yo estaba hablando. Pero... Ya vamos a empezar. Y como veis... Echad un poco de agua que se ve la tarda. Se ve, se ve, se ve. Se ve muy bien. Y... Y... Ya está en la tarda el 6 rojo. Como veis... Este 6... Este 6 verde aquí parece pequeñito. Después os lo voy a enseñar un poquito más cerca. ¿Parece pequeñito? ¿O es grandísimo? Es grandísimo. Pero en verdad parece pequeñito. Y bueno... Vamos a empezar... El cumpleaños... Número... Del... Del cumpleaños. Número 6. ¿No? Y número 6. Ay, se me ha caído el zapato. Vamos, chiquito. Y bueno, ya vamos a empezar. Y... Y la claqueta... De... Uno... Espera. La claqueta... De... Uno... Dos... Tres... Acción. ¡Cumpleaños! Y... A ver... Vamos a cantar... Donde sueñan los dragones. Donde sueñan los dragones. Donde sueñan los dragones. Cuando tenía cuatro años. Porque según él ahora le gustan muchas más. Así que ahora habrá que hacer... Una segunda parte. Esta es una parte... Pero... Esta parte... Es... Me gusta... Pero... Pero... Me sigue gustando por ahora. Pero... Un poquito menos que antes. Tres... Y... También hay un tren. Que me gustan los trenes, chicos. Y vamos a... A ver los trenes. Pues bueno. Vamos a empezar. Lo siento. Un reloj... Con una sola mano. Tic tac. Tic tac. Tic tac. O quizá... Un dinosaurio despista. Espera, 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 espera. ¿Qué? Empieza de juego. Venga, oveja de nuevo. Vamos a mover. ¿Eso qué? El reloj. El reloj. El reloj. Vamos, chiquito. Vamos, vamos. Venga, vamos. Luego no traiga un... Un dinosaurio. Ni un dragón. Un dragón. Un reloj. Con un... Espera. Un reloj. Con una sola... Con una sola mano. Tic tac. Tic tac. Tic tac. O quizá... Un dinosaurio despistado. Espera, espera. Que me voy a traer un dinosaurio. ¡Qué broma! Que me voy corriendo. Un universo... Del revés. Un cocodrilo... Asustado. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! Espera. Espera. Un cocodrilo... Algo asustado. ¡Ja, ja, ja, ja! Crema de gelatina. No da, sin duda. Tan, 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 tan. Una chimelea. Que siempre oportuna. Un tren de libros. Y de sueños. Una cosecha de invierno. ¡Boo! ¡Boo! Donde sueñan los dragones, la magia se hace verdad. Donde sueñan los dragones, la magia se hace verdad. ¡Boo! ¡Boo! El tiempo pasa sin tiempo. ¡Boo! Cada día es carnaval. La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. Parte se hace presente. ¡Ay! Las mantas se hacen cada año. Sonrisas mariposas. Que nacen en las montañas. Trompezar, siempre con tus juguetes, o sacar el dobladín. Y yo a tu pantalón, escuchar tu risa de una hiena, y tu voz murmulló de canción. Donde sueñan los dragones, la magia se hace verdad, el tiempo pasa sin tiempo. La vida es un carnaval. Abrazar tu mirada de duende, regar tus lágrimas con besos, cantar estrellas cada noche, mientras velamos tus sueños. Eres el fuego que nunca se apaga. El tranvía que nunca, nunca, nunca para. El arco iris desde mi ventana, la luz suave de la mañana. Donde sueñan los dragones, la magia se hace verdad, el tiempo pasa sin tiempo. Cada día es carnaval. Que hemos creado con nuestros sueños, hecho de estrellas de amor. Eres la música de la constelación, que hemos creado con nuestros cuerpos, hecho de tiempo. De amor. Hoy es un día de cumpleaños. Cumpleaños cumpleaños, 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 cumpleaños. O de nueve, no eres de seis. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Rodrigo! ¡Cumpleaños feliz!